la genelite 2 está muy solicitada como todos podéis ya saber que habéis hablado con kasana y la fábrica no da abasto de un producto de verdad comodísimo lo de las lumbares es lo que una de las cosas que me han gustado muchísimo voy súper bien sentado o sea inmejorable un anclaje también un poco más alto que la genelite 1 que la tuve yo un par de años y la verdad que mucho más estable llevo la ventral completamente abierta he girado un más 5 antes y bueno estamos a 2200 aquí la térmica es muy suavita pero bueno la idea es subir a prado llano hoy pero creo que hay mucho viento de norte que a lo mejor arriba quizás para subir transicional para subir a las salinas y bajar está bien si no se puede absorber el botón aquí la escena para subir a las salinas y bajar está bien